Le caíste bien, o no te hubiera dado su juguete. No voy a romperlos, amiguito. Entonces, dime, ¿cómo fue tu primer día sin mí? ¿Piensan contratar a otra persona? No me importa el trabajo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Eres tú quien trabajará con un nuevo compañero? No, no seré yo. Porque también he decidido renunciar. ¿Qué? Sí, Ilker. No me siento bien después de lo que pasó. No quiero seguir trabajando ahí. Por eso quise que vinieras para contártelo. Nihan, por favor, no lo hagas. Tienes un hijo al que debes cuidar. No lo hagas. Sí, pero ya no estoy contenta trabajando en esa oficina. Escucha, por favor, ten paciencia. Encontraré un trabajo primero. Y luego podemos encontrar uno para ti. Escucha, no me quiero sentir culpable por lo que pasó. Seguro que no quieres que me sienta así. Está bien, pero por favor, encuentre un trabajo pronto o me volveré loca en ese lugar. Está lista la tortilla. ¡Pizza! ¡Pizza! Buenas noches. Muchas gracias. No lo puedo creer. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!